Está bueno el cortito de Percy Guillabú, After All, está bonito. Así es. Y Pata Percy, te felicito mi brother. Y bueno, aprovecha, triplica Movistar. No dejes de activar el monto promocional, se entregará hasta 24 horas después de la recarga. Más detalles de la promoción, Movistar en www.movistar.com.pe Para que sepan un poquito más de la promoción, es por única vez, pues generalmente los triplicas de Movistar son de 30 soles a más o se duplican de 20 soles. Pero solo por este domingo 27 se van a triplicar activaciones de 10 soles. Ya lo saben, no pierdan esa oportunidad de ganar, señores. Y como cada domingo le damos una rápida mirada a la renovada.